No, no te lo vayas a tomar todavía, no te lo vayas a tomar todavía Que tome el primero, tomá tolo tu primero ¿Qué primero? ¿Vas a tener? ¿Qué me dieron? ¿Qué me dieron? ¿Qué me dieron? Pájate el pajuate, pájate Pájate Hey, hola, ¿qué tal mi gente? Soy el pajuate y le voy a hacer una broma a el flaco Sí, venga, cabrón, a ver que le vas a hacer tu broma ya Te estoy viendo hace rato, ¿verdad que es tu pendejo o qué? ¿Ah? Porque te diste cuenta Porque te diste cuenta Ven, 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 ven para que sea mi cómplice Lo iba a poner Sí, mira el laxante que tengo Ven acá, le vamos a ver con los pelados Uy, papá, esto lo va a poner a taparse ¿Qué es lo que va a hacer? Pon cuidado, pon cuidado Habla claro que tú con esta broma te has pesado Ponme cuidado lo que vamos a hacer Mira, ibas a hacer a mi, ah, jaja, pero dejate eso Tú también ibas a caer Vamos a echarle un laxante Espérate y voy a ponerlo para confundir Pájate más este que te va a estar Que me déjame con este, esto solo es de nosotros Espérate, espérate, espérate Estos son los dos de nosotros Aquellos son los dos de nosotros No, pero espérate, no miren, pues igual Estoy de una amiguita más a este Porque ahí después lo confundo Si te lo mamás tú, mira, a ver, te vas a insurreo Dale, 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 dale Dale, 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 dale Ahí, ahí, ahí ¿Qué es lo que le vas a echar? El laxante Vale, espérate, ¿qué le vas a echar? Echale unas 15 gotas esas No, marica, ¿qué quiere? Que se le rompe el culo ¿Por qué? Ahí, esta vaina pone a la mierda Eso lo pone pistoneado Ya tuvisteis un calabazo charero Echale unas dos gotitas Dos gotitas Dos gotitas Venga, me pasé Me pasé, me pasé Echale igual, echale igual o menos Epa Esta vaina lleva Blancho ahí Agua 12 de mayo Oye, ¿qué hay por ahí? Y el flaco No hay más de las aguas todavía No, por ahí ya está adentro ¿Qué? Están maturando El flaco, ¿entonces? No, no hay un juguito Tengo un dinero aquí, ¿verdad? Ahí tenemos un juguito Tiene manco Jugo de qué Si tú nunca nos vas a dar jugo a nosotros Bueno, está bien raro ¿Qué jugo? Jugo Maduro Maduro ¿Verdad? ¿Qué recibe aquí? No, no trabaja a tomar todavía No trabaja a tomar todavía Que tome el primero Mátalo tú primero ¿Qué primero? ¿Vas a tener? Este primero tu y el Toma tú y tomo yo Toma, toma 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 el paguado también Toma Toma, esto es raro Toma, tomo yo Toma, toma Toma, para ver Ey, medio Mami, no me la van a hacer ¿Cómo sigue el rodo? Mami, el rodo está esmigado ahí ¿No te pira? ¿Le duele el brazo? Toma, chico, hay que lo operar Toma, mami Toma, mami, no me la van a hacer ¿Qué? Espera, para que vean Mira, mira Mira, mira Para que vean Bueno ¿Cuál es el de copia? Ey, hombre No me la van a hacer No me la van a hacer Hasta el fondo No me la van a llevar Hasta el fondo No me la van a llevar No me la van a llevar Hasta el fondo Yo lo voy a llevar El día que estaba en el hospital Me llevó algo a mí Me llevó algo Ahora sí tengo que llevarle yo Cuando lo llevan ustedes No, pues ¿Sabes lo que me dio cuenta? Ey, no lo digo por ti Sí, aunque a mí Un durazno Y mira La otra vez que estaba enfermo Ey, espérate ¿Quién te llevó a la comida? Espérate, déjame hablar Qué milagro que tú estás aquí Con el clasco Con el viejo El milagro está aquí Con el viejo Oye, la casa está cerrada Ven a hacer Yo compro un mil Para bajar ustedes dos aquí No ve, no ve, no ve Baby, la placa ¿Por qué se la volteaste así al revés? Papi, tú sabes Así queda feo Uff ¿Qué me dieron ustedes? ¿Cómo así? ¿Cómo así? ¿Te comiste tú? Ey, ey, saca Ey, ey, ¿qué me dieron? ¿Qué me dieron? ¿Qué me dieron? Tengo que no tienen nada Diego, ven acá ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? No sé ¿Qué pasó? Ey, ey, ey ¿Qué pasó? De ahí va. ¿Alto de qué? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¡Vallo! 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 ¡Pila que me estoy c***ando, hombre! ¡Pila! 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 ¡Pailo! ¡Pailo! El PASO Viejo ven aca El PASO ¡Evete! Pero ven aca y hay el vaso que yo te dije que este cuadrado ¡有! Es que yo te dije a ti pues yo no te dije Que esto era... había uno de un lado llevando dos a la izquierda y dos a la derecha no era ese jugo, ¿qué pasa? que no era este me dieron, este me dieron, este me dieron este me dieron, este me dieron lo que pasa es que pide, él vuelve la idea él me dijo a mí, viejo, vamos a purgar a los pelados y vi si le echó el lastante a los uno, a los dos ustedes no, yo no sé si fue que le dio uno a él y uno a él y era uno para ti yo no lo cambié yo creo que fue que cuando yo volteé y el paso que no era ha 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 ¡Gracias!